A continuación, se iniciará una ronda de conferencias Presidida, en este caso, y coordinada por don Iván Saavedra Saavedra El profesor que es químico farmacéutico de la Universidad de Chile Académico del Programa de Farmacología del Instituto de Ciencias Biomédicas Facultad de Medicina, Universidad de Chile El profesor Saavedra tiene un posgrado en Bioquímica y Farmacología de la Universidad de Chile Y Química Orgánica en la Universidad Católica de Chile También en la misma especialidad en la Universidad de Puerto Rico Don Iván Saavedra fue presidente de la Sociedad de Farmacología de Chile Del Colegio de Químicos Farmacéuticos de Chile De la Asociación de Académicos de la Universidad de Chile De la Federación de Asociaciones de Académicos de Universidades Estatales de Chile También fue director del Colegio de Químicos Farmacéuticos y Bioquímicos de Chile, Regional Santiago Y miembro de la Federación de Colegios Profesionales Dejo entonces con ustedes a don Iván Saavedra Muchas gracias por la asistencia Va a ser una jornada muy bonita hoy día Quizás polémica y de eso se trata De buscar la verdad Me ha correspondido Comentar un poco de concepto y teoría de la industria farmacéutica De la bioequivalencia De las buenas prácticas de manufactura Haremos un resumen Partiendo, no es cierto, en primer lugar Recordando a nuestra diosa Ahí ustedes tienen a la diosa Igea Que ella es hija de Esculapio Dios de la medicina Igea es la madre de la farmacia Y diosa de la higiene y de la salud Se caracteriza porque tiene en su mano La serpiente de la sabiduría Que le entregó su padre Y en la otra mano un báculo para hacer pociones El dios Esculapio le encomendó a Igea Que en esta cuenca Hiciera diferentes pociones Para atender a los pacientes Sobre todo a aquellos que llegaban de la guerra De manera tal que con esto quiero decir Que la relación que tiene la humanidad Con la farmacia y con los productos farmacéuticos Ya estaba descrita, no es cierto En la mitología griega O sea, los productos farmacéuticos La farmacia es tan antigua como el hombre mismo Farmacéutica Hay que definirla claramente La industria farmacéutica Pertenece al sector empresarial De las sociedades Y está dedicada A la fabricación, preparación Y comercialización De medicamentos Productos para el tratamiento Y también la prevención De todas las enfermedades De manera tal Que la industria farmacéutica Hoy En la gran mayoría de los países Es una empresa Una empresa comercial Algunas de las empresas farmacéuticas Se dedican, no es cierto A sintetizar drogas a granel Fármacos a granel En general En general en Chile Nosotros acostumbramos a hablar De principio activo Y si hablamos de droga Nuestro país Nuestro pueblo Se asusta En cambio Si hablamos No es cierto De principio activo Se entiende mejor No produce esta alteración Que produce la droga adicción Y de fármaco Es poco conocido Por lo tanto Esta empresa Se dedica a preparar Principios activos de granel Hay otras que preparan Principios activos En dosificaciones En formas farmacéuticas Y otras que preparan Ambas cosas O sea Sacan Sintetizan nuevas drogas O drogas antiguas Y también hacen Productos farmacéuticos Muchas de las empresas Industriales Del área farmacéutica Hacen investigación científica Y tecnológica Hacen desarrollo Con el fin No es cierto De introducir Nuevos fármacos Para cubrir Una serie de enfermedades Tanto nuevas Como antiguas Que no han tenido Hasta la fecha Solución Las industrias Farmacéuticas Afirman Que gastan Cerca del 18% De El producto De un Producto farmacéutico En investigación Pero otros autores Señalan que Ese 18% Bajaría A un 10% Acá tenemos No es cierto Otra Eminencia Del aspecto Farmacéutico Que fue Galeno Claudio Galeno Un médico De la antigüedad Se dedicó mucho A atender Sus pacientes Haciendo sus propios Preparados A él se le atribuye La introducción De las preparaciones Farmacéuticas Que nosotros Los farmacéuticos Llamamos Farmacia Galénica Por honor A Galeno Y de ahí También nace No es cierto Esta expectativa De la sociedad De tener Productos Farmacéuticos El producto Tenido De la investigación Recibe el nombre De medicamento O de principio Activo Innovador Del mercado Farmacéutico O producto Original Y se obtiene A lo largo De un proceso Muy largo Muy engorroso En el cual Hay que emplear Miles de tecnología Muchos profesionales Muchos investigadores Y se basa Fundamentalmente En estudios físico Químico Estudios físico Químico Biología Farmacología Ciencias clínicas Y muchas otras Disciplinas Del área No es cierto Químico Biológico Estos productos Tienen por objeto Registrarlos En una agencia De medicamento Que está presente En la mayoría De los países Del mundo Hay diferentes Tipos de agencias Hay agencias Muy importantes Pero Como estábamos Recientemente Con nuestro Representante En la OBS De que día a día Aumenta más El conocimiento Y la participación De los países En las políticas De medicamento Los medicamentos Que salen No es cierto Del producto De la investigación Son los medicamentos Originales Pero Los que no Salen de la investigación Y que son Las copias Podríamos decirlo así De aquellos Una vez vencida La patente Se les denomina Medicamentos Similares Debido a que La industria Farmacéutica Y los medicamentos En general Están dados No es cierto Para cubrir Las necesidades Humanas De salud Para las enfermedades De los humanos Estos Esta actividad Humana Está muy Vigilada Tanto por los Estados Por los gobiernos Como por La ética En general De los países De manera tal Que es una industria Verdaderamente Controlada Por el Estado Más allá De lo que uno Se puede imaginar Entonces Es una industria Que obedece Mucho A normas Reglamentos Y Costumbres Bioéticas Acá tenemos No es cierto Una farmacia De la edad media En la cual Se ve claramente Que hay poca higiene Hay hasta un perro Metido entre medio De la fabricación De medicamentos ¿Sí? Perdón Estoy con un ruido Que se me olvidó Eliminar ¿Qué más Podríamos contarle ¿No es cierto? Las agencias De medicamentos Deberían ser ¿No es cierto? Instituciones Científico Técnicas Muy Adelantadas En los países Deberían Prescindir De razones De presión Tanto económica Como sociales Y de prescindencia Total Política Debido que Estas agencias Están destinadas A una de las cosas Más importantes De la salud A El medicamento Que está Definido Por la organización Social Como un bien social Para la salud Pública Y no como Una mercancía Aquí les muestro Un sello Que aparece ¿No es cierto? En algunos países Con la En fin Con la cara Con la foto De Fleming Fleming ¿No es cierto? Es un hombre Médico Dedicado Mucho A la salud Pública Y a las infecciones Él no se dio cuenta Que Descubría La penicilina Él pensó Que estaba Descubriendo Una lisocima De una serie De hongos Que era capaz De romper La membrana ¿No es cierto? Estafilococo Obvio Sin embargo No es cierto Sus colegas Que Lo acompañaban Trataron De Extraer La penicilina Lo lograron Y fueron contratados Por una compañía Norteamericana Y sacaron El antibiótico Por eso Que en el año 1945 Se le dio El premio A los tres A Fleming Que fue El que Prácticamente Descubrió La penicilina Y A los que Pudieron Producirla Extrayéndola En forma Industrial Del hongo Del penicilino Quizá Esto Fue uno De los primeros Actos De biotecnología Del mundo ¿Qué podríamos Hablar? Nosotros En nuestro Ambiente Hablamos mucho ¿No es cierto? De productos Genéricos Pero Esa Esa Frase Productos Genéricos No ha Logrado Internacionalizarse Ni siquiera Muy bien ¿No es cierto? Los mismos Profesionales De la salud Menos En el pueblo Producto Genérico Es Aquel De acuerdo A las Declaraciones De la Organización Mundial De la salud Que Es el que Tiene Estudios Que Concluyen En que Este producto Genérico Es un Similar Que tiene Equivalencia Terapéutica Con el Producto Innovador Cuando Un medicamento Inventado Por estas Industrias De Investigación Sale Al comercio Hay un Organismo Internacional Que le coloca Un nombre Que es el Nombre Genérico Y que es un Nombre Que se le Coloca Como un Nombre Para Señalar Que este Invento O que este Desarrollo Es de la Humanidad El Nombre Genérico Y Las Compañías Generalmente Ponen Un Nombre De Fantasía A este Nuevo Invento O a este Nuevo Desarrollo De Toda Manera No es Cierto El Nombre Genérico Puede Usarse Para Muchos Similares O También Las Compañías Pueden ponerle Un Nombre Similar De Fantasía De Manera Tal Que El Lenguaje Es un Poco Difícil Sobre Todo Para Entender Para Una Persona Un Paciente Determinado La Industria Farmacéutica De Innovadores Impulsa El Uso De Las Patentes Que Las Patentes Conceden Las Sociedades Sobre Todos Los Países Aquellos Inventos O Aquellos Desarrollos Para Asegurar No es Cierto Que Hayan Nuevos Inventos Hayan Más Incentivos Para La Investigación Científica Y El Desarrollo En Nuevos Medicamentos La Industria Farmacéutica De Innovación Tiene Una Capacidad De Investigar En Esas Cosas De La Ciencia Farmacéutica Debido A Que Hay Capitales Entremedio La Investigación Científica No se Puede Hacer Si no Hay Capitales En General Los Países Tienen Un Problema Salvo Lo Desarrollado De Que Invierten Muy Poco En Investigación En Tecnología Por Lo Tanto Para Invertir En Investigación En Tecnología Necesitamos Ya sea Organizaciones Que son Altruistas Corporaciones Altruistas En Las Cuales No Hay Utilidad En Este Caso De Investigación Científica En Medicamentos Las Universidades Son Las Que Presentan Algunos Proyectos Pero El Grueso De La Investigación Científica Y Tecnológica En Medicamentos Lo Hacen Las Compañías Con Organizaciones Que Son Comerciales O sea Organizaciones Que Ponen Los Capitales Por lo Tanto El Organismo De Naciones Unidas Que Sería Que Debería Participar En Estas Cosas De Producir Productos De Innovación No Lo Hace Lo Hacen Corporaciones Sin Fin De Lucro Y Corporaciones Con Fines De Lucro Las Corporaciones Con Fines De Lucro Están Formadas Fundamentalmente Por Mucha Gente Accionistas Algunos Mayoritarios O Minoritarios Y Los Accionistas Compran Acciones En La Bolsa Para Ganar Dinero De Manera Tal Que Empezamos Acá Con Una Gran Dicotomía En Que El Producto Farmacéutico Que Es Un Bien Social Se Transforma En Un Bien Comercial Porque Si No Hay Inversión De Capital No Hay Desarrollo De Nuevos Medicamentos No Hay Desarrollo Nuestro Primer Problema Que Hay Que Analizar Es Solamente El Medicamento Un Fin Comercial O Es Un Fin Del Desarrollo Humano Un Fin Social Las Compañías Se Someten Fácilmente Todas Las Compañías Farmacéuticas Ya Sea De Innovación O De Producción De Similares Se Someten Fácilmente A Las Leyes Y Reglamentos Tanto Internacionales Como Nacionales En Todos Los Países Hay Una Agencia Como Decíamos Anteriormente En Nuestro País Esta Agencia Se Llama Instituto Salud Pública No Hemos Logrado Tener Una Agencia De Medicamentos Y De Artículos Sanitarios Está Junto Con Una Serie De Otras Funciones Pero La Gran mayoría De Los Países Tienen Una Agencia De Medicamentos Y Productos Sanitarios Y Los País Y Las Comercial Que Es Medicamento Se Someten Fácilmente A Los Controles A Las Leyes A Los Reglamentos Y A Las Normas Que Emite Tanto La Organización Mundial De La Salud Como La Agencia De Medicamento Ejemplo De Agencia De Importancia La FDA La EMA En Latino América Anvisa Agencia De México Son Agencia De Mucha Importancia De Mucha Tradición Para hacer Investigación Científica Nosotros Nos basamos En lo que Llamamos El método Científico Que es un método Que usan Los científicos Para hacer Ciencia Este método Científico Tiene una Serie De Normas Que Tienen Que ver Fundamentalmente Con la Ética No Hagamos A nadie Algo Que no Nos Gustaría Hacernos A nosotros Mismos De Manera Tal Que Están Regulados Por la Ética Todas Las Investigaciones Científicas Y Usando El método Científico Laboratorio Ahora Las Investigaciones Científicas Están Reguladas También Por Muchas Leyes En Chile Hemos Desarrollado Leyes Para La Ética Científica Y Para No Cierto Reglamentos Y Normas Fundamentales En Chile La Gran Partida La Gran Cantidad De Investigación Científica Que se Hace Está Financiado Fundamentalmente Por el Estado A través Del Organismo Con Seed 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 Hay Muy Poca Aporte De Dinero Por parte De Los Privados Siendo Una De Las Más Importantes Aportes Que tenemos Para la Investigación Científica El que Produce La Industria Farmacéutica ¿Qué más Podríamos Agregar A todo Este Problema Que Nos Convoca Hoy Día Ya Hablamos De La Bolsa ¿No Cierto? Bueno Pensando ¿No Cierto? En La Organización Que Nosotros Nos Queremos Dar En Tornos Medicamentos Y Obedeciendo A La Norma De La Organización Mundial Tenemos Que Señalar ¿No Cierto? De Que Tanto La Organización Mundial Como La Organización Mundial De Comercio Se Pusieron De Acuerdo Y Han Sacado La Patente La Patente De Los Medicamentos Que Duran Entre 15 A 20 A Y Que Le Dan Un Monopolio Exclusivo A Los Innovadores La Autoridad Sanitaria Respeta Esto En Todos Los Países Y Tenemos La Patente También Acá Tenemos Un Problema Ético Ya Que La Defensa De La Patente Produce Problemas Con La Industria Que Están Esperando La Advenimiento Del Término La Patente Para Hacerlo Similares Aquí Tenemos Un Gran Problema Ético El Otro Problema Ético Que Se Nos Ha Producido Es La Bioequivalencia Bioequivalencia Que Es Una Técnica También Confusa Para Muchos La Bioequivalencia Se Dice Que Tiene Que Con La Calidad Del Medicamento No La Bioequivalencia Es Un Estudio Clínico Para Asegurar Seguridad Y Eficacia Pero Como No Se Puede Hacer Bioequivalencia Estudio Bioequivalencia Un Medicamento Que No Este Producido Una Industria Con GMP Con Buenas Prácticas De Manufactura Decimos También Que Tiene Que Con La Calidad Pero La Calidad Del Medicamento La Impone Esta Norma Que Es Un Consejo La Organización Mundial De La Salud Que Son La GMP Las Buenas Prácticas De Manufactura Las Buenas Prácticas Clínicas Las Buenas Prácticas De Laboratorio En Chile Teníamos No Cierto Muchas Universidades Aquí Aparecen Varias Universidades Que Tenían Centros De Investigación Para Hacer Bioequivalencia Sin embargo Por falta De Apoyo El Estado Que Prefirió Dar Este Problema A Los Científicos La India Estas Empresas De Las Universidades Que Eran Sin Fin De Lucro Cobran Lo Exacto Quebraron Por Los Precios En Circunstancia No Cierto Que Se Ofreció Se Fue A Golpear Las Puertas La Universidad Hagan Bioequivalencia Que Vamos Sacar La Ley Lamentablemente No Cierto Hemos Tenido Muy Poco Trabajo Nacional Por Lo Tanto Todos Estos Laboratorios Hoy Díaz Están Cerrados Prácticamente Cerrados Y No Cierto Tenemos Problemas Ya Que Hoy Díaz La FDA Ha Denunciado Que Laboratorios Que Hacían Bioequivalencia De la India Suplantaban Los Plasmas Por Plasmas Ya Comprobados Bueno Gran Desafío Tenemos Hoy Día Estudiar Todas Estas Cosas Y Por Último Quisiera Hablar Un Poco Del Marketing El Médico Necesita Ir A Congreso Necesita Leer Necesita Trabajo Científico Necesita Apoyo De Alguien Se Lo Da El Estado No Se Lo Da A La Sociedad Y No Tienen Dinero Para Hacer Entonces En Este Caso La Industria Farmacéutica Apoya El Trabajo Médico A Través De La Visita Médica La Muestra Médica Y El Apoyo A La Investigación ¿Es Malo Esto? Yo Creo Que No Pero Si No Cierto Se Pueden Producir Problemas Bueno Ahí Hay Que Controlar Por Lo Tanto Aquí Tenemos Mucha Pregunta Que Hacernos ¿Es Una Cosa Necesaria Para El Desarrollo De La Farmacología Y De La Ciencia Farmacéutica En El País Creo Que Es Necesario Muchas Gracias